Seguimos adelante, pariente, de las composiciones de mi compa Alejado. Un gran calentano se llama el tema para ustedes y suena la San Fernando y dice... La escuela de la vida le llaman la calle aquí, en donde tú creciste supiste sobrevivir. Hoy eres importante y no eres presidente, pues tienes un gran cargo con tu pueblo, eso sí. Cuidas bien el terreno, hoy ya eres uno de ellos. Tu sangre es guerrerense, pues tienes un gran perfil, eres un calentano y lo tengo que decir. Con piso en la mano y cuerno atravesado, un sombrero que tu padre te dejó antes de partir. Pues era calentano, pero de los hechos a mano. Aún recuerdo las señas que mi padre me dejó antes de partir. Me enseñó a sembrar las tierras, a cultivar lo que no era maíz. Era de una planta verde que yo nunca conocía. Y hoy la distribuyo aquí. Quisiera retirarme, pues la muerte siento aquí. Aquí solo hay entrada, pero no hay para salir. Como dijo mi padre, tú le tienes que seguir. Tienes sangre caliente para este negocio, sí. Pues soy un calentano, un gran cocho respetado. Con mi piso en el sombrero que mi padre me dejó antes de partir. Seguiré con la batalla, a los contras les peleo hasta morir. Y a los que andan preguntando cómo son los calentanos, que vengan a descubrir.